Darkseid, Firestorm, objetivos acercándose a la nave calavera. El profesor y yo probamos nuestros poderes. ¿Esto cómo se relaciona con Darkseid? Hoy serás conejillo de indias. Comiencen. ¡Gracias! Pronto la ecuación anti-vida será mía. No, no se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. ¿Te atreves a tocar a Darkseid? Te asusta un poco de fusión. O ditches Darkseid, bueno. ¡Gracias!